Luis Guillermo Sánchez Méndez, más conocido como Pepe Sánchez. Nació en Bogotá en 26 de octubre de 1934. Fue un director, guionista y actor de televisión, teatro y cine colombiano. También escribió libretos de cartas a mi amada, El Confesor, Los Colores de la Fama. Escribió las comedias costumbristas Don Chinche, Romeo y Buceta, La Posada. Fue notoria su participación en la transformación de la TV colombiana aportándole contenidos frescos, humorísticos, plenos de costumbrismo, realidad social y política. Pepe Sánchez fue una de las figuras más prolíficas de la televisión y el cine de Colombia. El proyecto de ley sobre derechos de autor, lleva su nombre en honor y homenaje a su grandioso aporte y legado. Murió en 21 de diciembre de 2016 en Bogotá. Suscríbete.